El reporte de la Secretaría de Transporte y Tránsito con las novedades ocurridas este fin de semana. Para la Secretaría no es un buen balance, toda vez que el día miércoles, entre unos accidentes que nos presentó, el más grave es para relatar el que ocurrió el día miércoles en el sector del Cané, donde lamentablemente colisiona una motocicleta con un camión. Y el pasajero de la motocicleta, la acompañante de la motocicleta, fallece en el lugar de los hechos. Lamentablemente un joven de 17 años. Las diligencias fueron adelantadas por el personal de la Policía Judicial de Tránsito de esa Secretaría, donde las primeras diligencias o las primeras versiones o hipótesis que se tienen sobre el caso es que al parecer es una invasión de carril por parte del motociclista hacia el vehículo tipo camión. Todas esas diligencias fueron adelantadas entre el miércoles en la noche y el jueves en la mañana y que fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Excepcional por el caso del homicidio y la Secretaría inicia o continúa con investigación contravencional por parte del accidente de tránsito. Igualmente queremos aclarar una situación en un evento ocurrido este fin de semana donde el domingo en el transcurso de la mañana a un conductor se le retiene una moto por estar en un prohibido parquear. Este conductor al ver que le suben la motocicleta a la grúa se hace presente al lugar de los hechos y la norma es clara frente a ese tema que cuando el conductor se hace presente en el lugar de los hechos la moto hay que entregársela al conductor y por eso se le entregó. Solo que hubo un poco de rumores y escándalos y mucha gente, mucha conmemoración pero el conductor se le entregó para no vulnerar ningún derecho y de acuerdo al artículo 127 en su parágrafo 1 dice que cuando el conductor se hace presente en el lugar que está cometiendo la infracción pues se le entregará, se le impondrá la orden de comparendo como se le hizo en este caso, que al señor se le hizo la orden de comparendo y se le entregó su motocicleta. Igualmente pues a ese conductor se le instauró la denuncia por entorpecer los procedimientos por parte de la autoridad de tránsito que ya se necesita un proceso penal por parte de la fiscalía frente a la actuación de este ciudadano y que igualmente pues acá en la secretaría se le impuso la orden de comparendo frente al tema. Es como de aclarar porque la comunidad piensa pues que el señor que debido a la manifestación que hizo logró que le bajaran su moto, no en ningún momento, de hecho la moto la bajó un mismo agente de tránsito el que tenía el caso porque el señor estaba pues presente. Igualmente pues invitamos a la comunidad al cumplimiento de las normas de tránsito para evitar ese tipo de situaciones, igualmente la secretaría viene siguiendo y continúa con los controles con los vehículos mal estacionados y que de hecho ha sido un control que ha sido aceptado por la mayoría de la comunidad porque hemos tenido una mejor movilidad y hemos tenido unas calles más despejadas para el tránsito de personas o señoras con coches, con niños, entonces nos permite una buena movilidad para los peatones. ¡Gracias!